Ahora vamos a señalar lo que motiva que volvamos a grabar este programa y lo estamos subiendo a youtube. En los últimos cinco días, si bien es cierto que hemos estado manejando esta información, las huidas de la gente, oficiales del rango medio que se llevan a su familia a las casas, a las cuarteles, a sus casas dentro de guarnición, porque el temor ha sido generalizado, es evidente, se ve por todos lados, no sólo en el gobierno, sino en la oposición. De ahí que gente como Gerardo Blay haya dicho que si daban la fecha no era necesaria la marcha. O Delsa Solórzano que dice que esta marcha no es el fin del gobierno, sino es simplemente una protesta para llegar al fin después. O salen otros que dicen es que cuando nos dan el revocatorio nos devolvemos a la casa. Sigo pensando que hubo una coordinación y por ahí hay unas declaraciones, no sé de quién, que incluso se le fue el yoyo, como decimos en Venezuela, y dijo de que la marcha del primero había sido planeada y hecha para ayudar a Maduro a bajar la presión de la situación del país. Se le fue. Por ahí está, en Google lo pueden buscar, no lo estoy buscando porque ahorita quiero ser optimista, no quiero ser soy optimista y positivo. ¿Por qué? No sólo porque lo que me han escrito, sino que desde el jueves empecé a ver lo del sacerdote que salió de Anzuategui, que ha ido caminando y se le ha ido plegando gente. Los 25 indígenas que salieron de Amazonas, los cuales se le ha ido plegando gente y tengo entendido hoy que van casi 500 personas. Y así cuatro o cinco más, sin medios que los apoyen, sin medios de prensa que los sigan, varios que están yéndose a pie a Caracas. ¿Qué denota esto? Que la marcha que viene sobrepasó a la oposición y al gobierno. Aristóbulo ayer dijo de que le pedía a los chavistas que marchen el primero. Aristóbulo, ya van a ir a marchar. Mucha gente está extrañando lo que fue el principio de la revolución. No sólo van a ir ahorita gente como fue aquel 11 de abril, que era gente clase media, que salió mucho del país, gente que la desmotivaron muy bien con aquellos procesos y procedimientos derivados durante y después de esa marcha, que hicieron que la sociedad civil no volviera a protestar. ¿Por qué me siento bien? Porque ya esto sobrepasó a cualquier miembro del gobierno y de la oposición. Dudo que Capriles, como se manejó una información a principios de la semana pasada, fuera a decir de que no iba por la situación a la violencia que podía causarse y de la cual no podían culpar a la oposición, además de que la meta había sido alcanzada por el CNE, iba a decir dos días antes que el 20% había sido alcanzado. Si esto no se daba y seguía la marcha, Maduro iba a suspender la garantía decretada al estado de excepción. Los militares, los militares dieron el consejo a Soto Voce, a sus superiores generales, de que esta sensación era insostenible y quizá un decreto de excepción sería lo último o la tapa del frasco para detonar la situación. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, de aquí al primero, creo que es indetenible la marcha del primero. No sé qué va a pasar, no creo que mucha gente que va caminando. Vamos a contarlo en 3, 4 mil personas. No creo que el primero vayan a llegar, ven Caracas y se devuelven. No creo que el padre se vaya a devolver, la gente que va con él. No creo que el diputado se vaya a devolver, no creo que los indígenas se vayan a devolver. Van con un fin y ya no es referéndum revocatorio, ya no es protestar contra Maduro, es recuperar su país para sus hijos. Creo que sobrepasó cualquier expectativa o plan, sea castrista, sea del que sea, lo sobrepasó. Tengo la fe de que esta marcha, obviamente creo, sí, y en esto voy quiero ser sincero y no quiero esconderme detrás de florecitas y poemitas. Creo que esta marcha sí va a degenerar en una violencia colectiva que hará que algunas personas cambien de bando y hagan que cada país vaya a una transición sin estos actores políticos. Porque lo que me llama la atención es que ahorita es la gente común, la gente que tiene un vecino, que el vecino es chavista o el vecino era deco, el vecino era copellano, magallanero o caraquista. Todos están pensando lo mismo y cada día que pasa la gente se va plegando más y no los pueden detener. En algún momento oficiales rasos, tenientes, capitanes tomarán la misma posición y quizá termine como Tiananmen y se queden pasivos y no hagan nada. No sé. Lo que sí me llama la atención es que estamos caminando, creo que llegó la hora de que seamos un poco nacionalistas e incluso quiero hacerles una propuesta a todos los venezolanos que estamos afuera, que por alguna razón estamos, o también los que están por razones profesionales, o porque tienen un trabajo, o tuvieron la dicha de emigrar hace tiempo, o están cómodamente, o están trabajando duro. Ese día, el día primero de septiembre, en cualquier momento de ese día, donde estén, se detengan un momento y recen, oren, hagan una plegaria. No a ningún Dios, porque todos tenemos varias creencias. Simplemente la tierra que le dio la oportunidad de nacer, que es Venezuela. Cantemos nuestro himno nacional ese día. Habrá gente que tiene otro nivel, peloteros de grandes ligas, directores de orquesta, artistas reconocidos. A ellos yo les voy a pedir esta idea como un ejercicio diario de oración. Ese día, en apoyo a esos venezolanos que están caminando y quieren cambiar el país, vamos a cantar el himno nacional. Y si ustedes que son públicos y figuras internacionales, lo pueden hacer en ese acto público, antes o después, va a servir para que el mundo voltee y lo que quizá va a pasar en Venezuela sea visto de otra manera. Qué bonito detalle, pararnos quizá en un evento, lo que sea, y cantar el himno nacional. La gente va a decir, ¿y eso qué es? Es el himno de su país. ¿Y por qué? Porque hoy está ocurriendo un evento trascendental en el cual están defendiendo sus derechos de ellos y de sus familiares a tener un país que es grande. Un país que fue destinado a tener cosas grandes, pero por mezquindades, odios. Ese odio que es inédito en un país como el nuestro. Un odio que es traído del extranjero. Un odio que impulsa a unos canarias que hoy se vuelven a replantear su existencia después de 57 años, haciéndose aliados ya no de un régimen comunista o ideológico, sino del simple terrorismo islámico. Entonces, debemos recordar que Venezuela, igual que los restos de los países, pero en este caso el que me atañe a mí, mi país donde yo nací y están enterrados y vivieron mis familiares, es un país que está destinado a cumplir unas metas distintas. Unas metas de grandeza y gloria iniciadas con el Libertador, que en el camino, como lo dijimos antes, se perdieron, pero que solo dependen de nosotros. Una nueva generación, una juventud pujante, que tiene ánimo, que tiene esperanza y que está casada de esos dinosaurios, ya no externos, sino también en los internos, la cuarta, la quinta, Chávez y los ADECO, COPEI y las Chiripas, el MAS y el MUT, la MUT y el PSU. Esto que viene tiene que ser un cambio de sociedad, no solo político, un cambio en el cual la gente joven, los que tengan 30 años, tengan derecho a ejercitar el mando de un país y se van a equivocar y lo van a hacer quizás con errores y con aciertos. Pero ya les toca un nuevo país que nosotros perdimos, dejamos irse de nuestras manos, como arena entre las manos. Es hora de que ese pueblo, ese común de la calle, ese muchacho que estudie, tiene esperanzas y sueña en tener un carrito, valla y marche, se manifieste. Que aporte su grano de arena, de responsabilidad y de ver con la patria. No por él, sino por sus padres y sus futuras generaciones. Porque Venezuela la estamos perdiendo y en mi poco optimismo creo que llegó la hora de recuperarla porque ya no es política. Es la gente que tiene una necesidad que trasciende el alma del ser humano para tener un mejor nivel y calidad de vida. Muchas gracias. Mucha suerte. Estamos desde acá pendientes de ustedes y me trae mis palabras de retirarlos porque ameritaba el darles esta esperanza que tengo yo, que como todos ustedes saben soy un poco pesimista. Mucha suerte y que Dios bendiga a Venezuela. La Hora de Abelardo Izaguirre fue presentada por hasta la próxima keyword. Gracias por ver el video.